Que no se devuelva, 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 alza la mano si te gusta aprende. Me levanto bien temprano tranquilo y chilling, lo primero que yo hago es rulearme un feeling. Me llamo una fulana pa' que le de killing, killing, killing. El bate corre lento porque es con Bubalu y el chinito de la tienda lo confundo con Goku. Guau, 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 JP, yo, JP, yo, yo estoy bien chojao dime como estas tu. Kabum danza y kabum danza, kabum danza ya estoy bien chocan. La gran siguió llamando y me decía ven. Y cuando doy la vuelta me encuentro con un retengo. Buenos días ciudadanos, licencia y papeles. Le di un 20 y me dijo ruete. Seguí por la avenida rodando y prendiendo con los ojos chinitos porque yo no estoy creyendo. Guau, 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 JP, yo, JP, yo, yo, yo estoy bien chojao dime como estas tu. Kabum danza y kabum danza, kabum danza ya estoy bien chojao. Kabum danza y kabum danza ya estoy bien chojao. Kabum danza y kabum danza ya estoy bien chojao. Ya pa terminar llegué donde la guiala me dijo ponte como dos que esto te va a gustar. Y fueron un round, dos round, tres round. Y es que ella no se cansa, yo estoy engalletado. Le pregunté oye mami dime como tu haces eso. Ella me dijo tranqui es parte del proceso. Guau, 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 JP, yo, JP, yo me dijo yo estoy bien chojao. Dime como estas tu. Cabo un danza y cabo un danza, cabo un danza, ya estoy bien chocan Cabo un danza y cabo un danza, cabo un danza, ya estoy bien chocan Este fue un caso de la vida real, del vaso, al amigo, del amigo, del amigo, de mi amigo Hey, hey, hello people, yo manaki se, yo manaki se, mi freno se escucha bien Soy manaki, me aprende con el LLLF, let me go